Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública en Veracruz. Hoy, sábado 11 de septiembre, les daremos a ustedes el informe número 492 de la actualización sobre coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara y con ella precisamente iniciaremos la presentación de la información epidemiológica relevante en el estado. Adelante, doctora. Gracias, doctor Beristain. Con su permiso, los saludo con gusto. Iniciamos con el informe de los pacientes estudiados en el estado con diagnóstico probable de COVID-19. Suman 232,816, negativos 108,503, permanecen como sospechosos 13,163 y han fallecido 12,615 enfermos en diferentes municipios de la entidad. Así también, los enfermos que han dado positivo a las pruebas confirmatorias al SARS-CoV-2 son 111,150 y ahora 3,695 son las personas que desarrollaron el padecimiento en el transcurso de las dos últimas semanas. Es por ello que se encuentran con la infección activa y tienen la probabilidad de transmitir la enfermedad a otras personas en cualquier lugar donde se encuentren. Como todas las noches, les muestro los diferentes municipios en donde se están identificando los pacientes actuales. En mención, el de Veracruz encabeza la lista con 458 casos, enseguida el de Jalapa, ahora con 313, Poza Rica 311, Orizaba 193, Córdoba 183, Martínez de la Torre 174, Tuxpan 140, Coatzacoalcos 136 y Pánuco 123. Asimismo, otros municipios como Iztazoquitlán, Cozamaloapan, Papantla, Minatitlán, Coatzintla, Boca del Río, Tihuatlán, Fortín, Nogales, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Medellín y Tlapacoya, en donde residen enfermos que recién desarrollaron la COVID-19. Lo mismo con otros como los de Mizantla, Pueblo Viejo, Huellapan de Ocampo, Tres Valles, Camerino Zeta Mendoza, Jaltipan, fíjense, ahora El Higo, Mariano Escobedo, Rafael Delgado e Izhuatlancillo notifican pacientes actuales. Miren ustedes, no se confíen, es importante no aflojar las medidas de protección y no exponerse a contraer la enfermedad. De nosotros depende que podamos frenar el curso de esta presentando la, que por compartir, compartir esta información. Con la nueva normalidad que vivimos actualmente a causa del COVID-19, muchos de nosotros en estos meses, poco a poco estamos retornando la vida que teníamos antes de la pandemia. Por esa razón, si está planeando asistir a una reunión, es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite lugares aglomerados y mal ventilados. Prefiera lugares al aire libre. Recuerde lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial al 70%, evitando el tocarse los ojos, nariz y boca, ya que es el medio por el cual entra el virus. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con el codo interno. Es muy importante mantener la sana distancia con las demás personas del lugar al que acuda y evitar saludar de beso, mano o abrazo. Por ningún motivo debe compartir vaso o utensilios personales. Y no olvide que mientras está fuera de casa, deberá en todo momento utilizar el cubrebocas. Por favor, no salga de casa si tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, garganta, tos o escurrimiento nasal y asista a la unidad de salud más cercana para recibir atención de manera oportuna. Recuerde que seguimos en pandemia y debemos protegernos contra el COVID-19. Si requiere más información sobre este y otros temas, puede visitar la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, en donde diariamente se actualiza la información del comportamiento de la pandemia. Acuérdese de visitar siempre fuentes oficiales. También está a su disposición el teléfono 800-01-23456, al cual puede usted marcar en caso de requerir asesoría o aclarar algunas dudas. Por esta noche es todo. Muchas gracias.